¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas riquísimas bombas o croquetas de papas rellenas de queso. Con la misma receta las van a poder hacer tanto fritas como al horno. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a empezar pelando y cortando en trozos un kilo de papas, las ponemos en una olla con agua fría y las llevamos a cocinar con un poco de sal hasta que estén tiernas. Una vez listas las escurrimos, las pasamos a un bol y le agregamos sal, pimienta, dos cucharadas de manteca, mantequilla, una pizca de nuez moscada, dos cucharadas de provenzal, quesajo y perejil seco y una yema. Ahora vamos a pisar muy bien hasta que se haga un puré. Una vez listo ven que queda bien cremoso así que lo vamos a dejar enfriar fuera de la heladera y ya podemos empezar a armar las bombas de papa. Tomamos una porción de puré, una cucharada más o menos, ahuecamos en el centro y le ponemos un cuadrito de queso mozzarella o cuartirolo. Cerramos y armamos la bomba alisando bien con las manos para que no quede ninguna grieta. Reservamos en un plato y de la misma forma hacemos con todo el puré. Se pueden rellenar con jamón también, con queso roquefort, con carne que quedan muy buenas. Al final de este vídeo les dejo la receta del pastel de papa que hicimos hace algunas semanas. Pueden preparar la carne de la misma forma para usarla como relleno de estas bombas. Bueno y cuando quedaran todas armadas vamos a batir dos huevos con un poquito de sal pimienta y empezamos a rebozarlas. Para eso tengo harina común, los huevos que habíamos batido y pan rallado. Primero las vamos a pasar por harina, después las mojamos bien con el huevo y terminamos empanizándolas. Por acá ya las tengo todas rebozadas y listas para cocinar. Me salieron 14 y en este caso las voy a freír en abundante aceite caliente pero que no esté hirviendo para que se pueda derretir el queso. También las pueden cocinar al horno en placas aceitadas y con un chorrito de aceite por encima de cada bomba. Una vez doradas de un lado se dan vuelta y se hacen lo mismo del otro. Este paso es igual haciéndolas fritas o al horno. Como ven por este lado ya tomaron un lindo color así que las voy a dar vuelta y las voy a cocinar del otro. Y para terminar si las hicieron fritas como en este caso les recomiendo pasarlas a un plato con papel absorbente para escurrir el exceso de aceite y ya están listas para disfrutar. Van buenísimas con una ensalada o como complemento de cualquier picada de fiambres. La verdad quedan muy ricas así que espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el vídeo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!